Y yo quisiera, que esperes por mi Quiero estar a tu lado, y verte sonreír Y yo quisiera, que estés junto a mi Que no importa el pasado, y que seas feliz Aquí, 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 aquí Así que espera por mi Aquí, 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 aquí Así que espera por mi Y si un día esto se diera Yo buscaría la manera de adorar esa morena Hasta el fin Muchas cosas me han pasado Al dolor me he acostumbrado Es por eso que te quiero para mi Y yo quisiera, que esperes por mi Quiero estar a tu lado, y verte sonreír Y yo quisiera, que estés junto a mi Que no importa el pasado, y que seas feliz Desde aquí, 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 aquí Sí que espera por mi Aquí, 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 aquí Sí que espera por mi Mmm 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 Gracias por ver el video.